busco novia que no sea tóxica hola hola amigos como están sean bienvenidos a una nueva joyita de observaciones diarias las clásicas de todos los lunes como siempre ya saben por acá por más mi moto blog y nada hoy no tengo nada que decir nada que anunciar así que vamos directamente con el vídeo hoy como se la pusieron qué buen auto qué auto de jefe no sé qué no sabe qué va a hacer qué mamá qué bueno que está viste mirá qué no, vea lo que es eso no, y ese que auto es, amiguito qué bueno que está doleó en la cajita de comentarios, amiguitos y aquel, la verdad que ni idea, pero está terrible, mirá las suspensiones que tiene alto pozo se comió boludo qué onda acá, amiguito, dos patrulleros y por allá tenéis una banda de policía, amigos vamos a ver qué pasó parece un desalojo, es un desalojo, es un desalojo, amiguito, porque están todas las cosas de esa gente ahí afuera qué onda perro, no, qué pasó, moto de policía, no entiendo, no entiendo todo bien, gracias qué pasó que está todo cerrado qué pasó que está todo vallado hay operativo de saturación gracias, hasta luego ay, qué bruto fue calicero busco novia que no sea tóxica a eso se le llama estrategia Flavio, eh, ahí tenés, perrito enviar solo mensaje de whatsapp 11 32 18 73 89 qué tula, amigo, eh, ahí tenés chupate esa mandarina, perrito si no la pongo así, no la pongo más, eh qué culo, boludo, ey, es buena, eh, es buena, es buena oh, mirá, nunca había visto el trencito acá muy bueno, para colmo se me acabó la batería de la Insta 360 guarda, guarda, perrito, no, 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 no mirá qué buena onda impecable, eh, chỉ Graciel le decía, es buena, eh, es buena, eh, la del cartel para la novia Que no te sorprenda Que aparezca un cartel de MacMix Que culado boludo Oh hay una moto tirada Que bajona amigo Ahí es donde están los polis Atrás de la patrulla Me encanta como suena En el video no me gustaba mucho No 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 suena genial Si no es este Porque el SC Project suena muy latoso Vamos Como para no escucharlo Mira 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 Dale te sigo Sabes que es lo mas lindo que te grabé Si Yo no traje cadena la concha de alora No te dejaron meterla Que onda amigo Vos me tocaste bocina Si boludo Todo bien amigo Todo tranqui Bien amigo Tranqui A comprar un poquito de pollo Si vos No vi la moto y dije si Es el Van a salir ahora Si Si Un saludito Saluda a Ana Que es mi novia Ahí va Que terminamos los videos juntos Que grande Que grande Ana Ven ahí boludo Dale amigo Dale 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 Bueno che Nos vemos amigo Muchas gracias Dale 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 Que onda acá el amiguito Me dijo que me acerque Porque tenía algo para mi Sonó medio mal Que onda perrito Todo bien Todo bien Y vos Que onda de bueno Tranqui amigo Mirá loco Este tengo para vos Este viene de parte de mí Y de parte de mi hijo Si Para vos Está personalizado Que grande amigo Que grande A ver Mirála Mirála A ver a ver Para tener Sacos los guantes A ver amiguito Que dicen Que hay acá dentro Los leo en el chat Música de suspenso Para mi hay No sé Forro o algo Que hay Palopa No sé No te quemé No sé No sé No sé No sé No sé Uy Que buena onda Bro Che la cajita impecable Viste Si Si Ahí tenés Que tool Ahí tenemos La tacita de desayuno Que grande amigo Muchas gracias Muchas gracias amigo De nada Nos vemos amigo Gracias Y bueno amiguitos Acá están Para lo que vieron Mi historia en Instagram MacMickMontoblog Subí una historia Sobre esta soldada Que se mandó mi primo Una burrada No No es un hijo de mil ¿Sabes por qué? Porque mira El crack le mandó Un palo adentro Para poder sostener El manubrio A todo esto Quiso hacer un intento De soldadura Que no le salió Y no conforme con eso Le puso al hambre Un crack Un crack hijo de mil ¿No? Así que bueno Vamos a salir A dar una vueltita En esta joyita A hacer observaciones diarias No mentira Voy a dar una vueltita Nada más para probar Porque yo no tengo miedo A morir Entonces el que tenga miedo A morir Directamente Que no nazca ¿Qué haces? Bueno ahora si perrito Vamos a ver Cuál es el transformer Boludo Ahora si Ay que miedo Que inseguridad Boludo Bueno Ahora si gente Mientras el manubrio ¿Cómo le va jefe? No me vayan a morder Tranquilo león Tranquilo No me muerdas Bueno gente Vamos a agarrar por acá Esto no tiene ni luz de giro Nada Así que Seguimos tranqui Nomás Pará Porque Voy a guardar bien el celu Y murió Ok Murió 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 Espero que arranque ahora Ok Este es conservador Tengo entendido Por ende Es ahí Guarda eh Guarda Ya estoy para el Dakar Buah Que culiao Boludo A ver ahí Está sin cambio Sin cambio Listo Segundo intento Donde está el celuador Acá Algunos centímetros más tarde Mientras caminamos Les voy contando Que por ejemplo Acá en lo que es La provincia de Salta No existe la BTV Tengo entendido Que no existe la BTV Para moto Así que amiguitos Ahora continuamos Con las observaciones diarias Mientras Yo dejo la vida Empujando la moto Ay pero que idiota Que necesidad hay De pasar así Boludo Igual que esto Semáforo en verde Para los vehículos Y Se mandan igual Que verga que somos No No es Se enojaba Gilipasado Que culiao Tengo sed Que culiao Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mi Te lloras por mi Pero que rico estabas Salías a la calle Diciendo que no eres Porque tal soltera Está de moda Tal soltera Está de moda Te cuento No eres tú Soy yo Sí porque tú No eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Me quedo aquí Y me dijiste Que ni siquiera Te gastas de vestirte Te viste en mi blusa Pa' bonita Quédate cerquita Que me iba a quedar Con ti Y ahora Que solo soy yo 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 ¡Gracias!